De que presumen cuando pasan por mi lado Van muy activos, muy felices con tu pecado Y eres muy contento porque crees que me has quitado Aquel cariño que es la cruz de mi pasado Si fueran gente como todos con vergüenza No se atrevieran a cruzar por mi presencia Pero eso sí que requiere inteligencia Y eso ni tú ni él jamás podrán tener Lo besará con tu labio manchado Te colmará con sus torpes caricias Y recordando nuestro ayer vas a enseñarle Cómo hacer las cosas dulces que una vez yo te enseñé Te estrecharé de estar satisfecho Y sentirás bandidad en tu lecho Y pensarás que sufriré pero es tan tonto como tú Porque presume de un amor que yo olvidé Si fueran gente como todos con vergüenza No se atrevieran a cruzar por mi presencia Pero eso sí que requiere inteligencia Y eso jamás ni tú ni él podrán tener Lo besarás con tus labios manchados Te colmará con sus torpes caricias Y recordando nuestro ayer vas a enseñarle Cómo hacer las dulces cosas que una vez yo te enseñé Te estrecharé Te estrechará de placer satisfecho Y sentirás vanidad en tu lecho Y pensarás que sufriré pero es tan tonto como tú Porque presume de un amor que yo olvidé Que yo olvidé Que yo olvidé